¿Qué es el partido de Madrid? Pues sí, estamos en una mala racha. Creo que todos los equipos pasan por ese tiempo. Pero estamos con muchas ganas y con mucha imaginación de subir arriba, como nosotros estábamos en principio. Estamos trabajando duro y ya empezamos preparando el partido para este domingo. Sí, nosotros sabemos desde el principio que es un partido duro, jugamos en su casa. El equipo viene de segunda vez, así que tienen ganas de volver a ascender. Así que nosotros estamos preparando para el partido muy duro. Y claro, nosotros ya empezamos a trabajar para ese partido tácticamente y con muchas ganas de ganarles. Estoy muy contento, estoy muy agradecido que volví a Langreo. Estoy muy contento con mis compañeros, con los entrenadores. Y no tengo que decir qué más. Esto es una más de equipo. Sí, lo veo que si el año pasado estaba en San Martín, pero por desgracia no podría competir mucho por mis lesiones. Y este año sí que lo veo más difícil. Porque el año pasado habían dos grupos, así que eran más o menos no como este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!